Esteban, felicitaciones. Llegó el día, llegó el apoyo y para nosotros es un placer y es un orgullo porque sos piloto Pistas Argentinas. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contento, se me nota en la cara seguramente. Es algo que hace 11 años no venía buscando y hoy en día poder oficializar junto con ACTC y con los demás sponsors de Pistas Argentinas y Río Uruguay Seguros y 3M también. Poder oficializar este proyecto creo que es algo enorme. Para mí me da una satisfacción muy grande y muy agradecido. Se confirma todo el año de Indy Like la posibilidad de Indy 500, algo que puede ser muy importante para todos también. Fuiste subcampeón en la temporada 2011. ¿Puede llegar a ser una presión, entre comillas, para vos el hecho de decir, bueno, vamos a correr y hay que ir a buscar el título? Por lo que conseguiste justamente en el 2011. Sí, mira, el año pasado también me había propuesto ganar el campeonato, mismo como lo hago este año. Creo que este año estoy con una cierta ventaja ya que conozco pistas, conozco al equipo, a todos los demás pilotos, a todo el entorno que hace a las carreras y bueno, eso creo que me va a ayudar. Más allá de que voy a trabajar para achicar el margen de error, de los errores que cometí el año pasado, intentar aprender de ellos e ir con la mayor confianza y trabajo para hacer las cosas bien. Sí, obviamente vamos por el título y después, como dijiste antes, trabajar para tratar de consolidar el proyecto de las 500 millas de Indianápolis, es en el mes de mayo, fines de mayo. Estamos con poco tiempo, pero creemos que es posible, por eso vamos a hacer todo lo posible para estar en las mismas. Esteban, estamos muy contentos y mucha fuerza, que sea lo mejor en este 2012 para vos y obviamente para Pistas Argentinas, vamos a seguirte durante todos los días y obviamente en la primera fecha, así que muchas gracias y a darle con todo. Con todo, allá vamos a ir, ojalá que juntos podamos lograr cosas muy grandes, comentando desde el día de hoy y bueno, ojalá que Pistas Argentinas y que muchos sponsors más puedan estar subidos a este carro, y que todos tiramos para adelante, así que bueno, un agradecimiento grande, un saludo a toda la gente y bueno, por medio de Pistas Argentinas este año verán todo lo que va a ser mi desarrollo durante el 2012. ¿Tiene nombre ya el auto o no? Todavía no tiene nombre, así que va a ser algo bueno para proponer en el programa, así que podemos ir pensando alguna estrategia para ver qué nombre ponerle y por medio de Pistas Argentinas o de Twitter habría que ver la manera de poner un nombre al auto. Lo vamos a hacer, gracias. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la gente. Gracias.